Galilea Montijo, famosa conductora del programa Hoy, anunció su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio. La famosa comunicó la noticia en la transmisión en vivo de Televisa y Externo que ya se divorció. Visiblemente conmovida, Galilea Montijo anunció que también puso fin a su matrimonio con su esposo Fernando Reina. Indicó que siempre serán familia y que siempre el amor estará presente, pero sobre todo los lazos que estableció con todos sus hijos, incluidos los de su expareja. Acabo de anunciar mi separación con Fer. Quiero decir que somos una familia funcional, disfuncional, eso vamos a seguir siendo una familia disfuncional, pero muy funcional. Pero sobre todo con amor de nuestros hijos y digo nuestros hijos por supuesto porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos siempre. Estamos muy bien, indicó. En este sentido, la famosa detalló que no dirá nada más sobre el tema, pues no todos son figuras públicas los demás involucrados. Por otro lado, aclaró que hoy entiende la palabra sororidad, pues también Andrea Legarrete y Tania Rincón están pasando por lo mismo. Sin decirnos mucho, entiendo la palabra de sororidad. Tienen todo mi cariño. Nos tenemos en este momento. Somos viejas fregonas, vamos a salir de esto. Nos puso en este momento juntas, es un proceso muy doloroso, en estos momentos en donde nos veíamos, que con solo vernos nos limpiamos las lágrimas, me siento acompañada por mujeres fregones, para muchos podría ser una mala jugada. Ha sido reconfortante pasar estos momentos con ustedes. Pido tener un poco de empatía a nuestro dolor, indicó. Mediante un comunicado que colgó en sus redes sociales, la famosa compartió que fue hace unas semanas cuando decidieron separarse y que incluso ya concretaron acciones civiles. Es decir, están divorciados. Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles, revelaron. Asimismo, indicó que como tantas parejas, su relación se vio fracturada desde la pandemia por COVID-19. La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo, añadieron. Explicaron que sus caminos serán diferentes como pareja, pero seguirán con compromiso para cuidar a su hijo. En este sentido pidieron respeto a su privacidad. Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar. El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido. Al ser temas que involucran a personas no públicas, no hará al respecto más declaraciones, compartieron.